El video como que nosotros lo vamos a hacer porque yo le dije a, yo estaba hablando con Cuba y todas odiando, y dije maricón, en verdad, lo tiraba a poner como que gente por ahí, pero yo no, vamos a poner los que son de Nori, me entiendes, como que vamos a poner la gente de él, cabrón. Usted es Mac, ¿verdad? Usted es el drop, para que le escuche el tema. ¿Noril nos va a sacar eso? Vamos a sacarlo a nosotros, para el carajo Nori que se vuelve un bicho de cabrón, vamos a sacarle eso a nosotros. Hoy sale pa' la calle así que la he puesto pa'l lío, si me meto pa' un teteo, un toto sale pa'l tío, dale busca a tu amiguita, vámonos pa'l trío, el loco mío se paró y ni siquiera está conocido. La comía, 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 la comía. quiere calle tu simoli coco y a la cuarta se fundió hace rato con el bicho loco y dale préndelo y pásalo traje pastillitas de colores flow semáforo si tú quieres este bicho venga abrázalo y después que te lo meta baby tú no estás cerrando lo que eso no es tuyo aunque te haga falta deja tu orgullo que estamos en alta que tu amiga quiere que yo la aparta que y al loco le gusta que comparta el loco 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 loco el 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 loco ah ah no fuimos en una dos tres cuatro en cuales que tú quieres que te ponga tranquila que yo sí soy de los que no te falta ni un plato pero tú te ganaste que esta tío te la rompa y people chelden y el la para la envidia se nota en la cara por qué razón no se me dice moise tu mujer me ve y las pinas se les separan las pinas se les separan las pinas se les separan ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!